Bueno, y vamos a lo que es la información, siempre tenemos oportunidad de ayudar, y ahora más que nunca, porque queremos ayudar a Stephanie. ¿Quién es Stephanie? Stephanie es una nena de solamente tres años de edad que está sufriendo quebrantos de salud, y sus padres recurren a todos nuestros televidentes para que podamos ayudarnos, para que busquemos una forma de poderla ayudar. Así es que, esta es la historia de Stephanie. Mi nombre es Paola, tengo una hija de tres años llamada Stephanie, ella tiene parálisis cerebral, entonces nosotros queremos realizarle un tratamiento para que ella mejore su calidad de vida. ¿Cómo es que se enteran ustedes de los tratamientos que tiene que recibir, y más o menos, cuánto es lo que necesita? Este, por medio de que ella tiene parálisis cerebral, mi mamá empieza a estudiar en la escuela de fisioterapia, y ahí es donde una licenciada le comenta sobre estas terapias, que es, sacan los anuncios por medio de Facebook, y contactamos al doctor, él está en Cuenca, Ecuador, y él ya nos solicitó, ¿verdad?, los exámenes de ella para poder realizar terapias que son regenerativas. ¿Cuántas terapias necesita Stephanie? Stephanie necesita cinco terapias, el tratamiento es muy costoso, y en realidad son tres mil dólares por cada terapia, los que nosotros necesitamos recaudar. Bueno, la necesidad de usted como padre de familia, de ver bien a su hija, incluso hasta realizar actividades para poder recaudar este dinero, y también hacer llamados a los guatemaltecos para que les brinden una ayuda. Sí, a la larga ha sido un proceso bastante difícil, donde nosotros, como papás de Stephanie, y papás de los otros bebés, ¿verdad?, porque son cuatro bebés los que tenemos, nos ha costado un poco, pero yo creo que con la ayuda de Dios, y con la ayuda de todos los televidentes que nos están viendo, creo que podemos llegar a la meta, poder lograr no solo el sueño para Stephanie, sino para nosotros también, de darle una mejor calidad de vida, donde ella se pueda valer por sí misma, donde ella aprenda por lo menos a comer, ella aprenda a bañarse, y a desenvolverse un poco más, ¿verdad?, porque es bien difícil tanto para ella como para nosotros, como papás, tener esta situación con nuestra hija, porque nos se va de un montón de cosas, de muchas actividades que tenemos, que a veces no podemos ni estar en familia juntos, porque uno se tiene que quedar con ella, o el otro tiene que salir, son cosas de que a nosotros nos han ido marcando, pero creo que con la ayuda de Dios, y como le repito, con la ayuda de todos ustedes, creo que podemos llegar a la meta, ¿verdad?, que es lo que todos queremos. Siempre hemos tenido oyentes y televidentes de muy buen corazón, siempre nos han ayudado a apoyar cuando solicitamos la ayuda precisamente de todas las personas, y esperamos que esta vez no sea la excepción, Stephanie necesita de la ayuda de ustedes, solamente tiene tres años, por favor, ayúdenos a ayudar. Y es que estamos hablando, Carlos, que es un tratamiento que oscila entre los 15 mil dólares lo que necesita esta pequeña, y sabemos que los guatemaltecos, siempre que hacemos el llamado, tocamos al corazón de ellos, y definitivamente siempre responden de una manera inmediata. Hoy, hoy es el momento, amigo televidente, usted que nos sintoniza a través de TN23 en la ciudad capital, a través de TN23 en la república guatemalteca, a través de www.chapintv.com en la Unión Americana, en Sudamérica, en Centroamérica, es momento de que usted apoye, aportemos, ayudemos a Stephanie, necesita la ayuda de usted. Así es, siempre lo digo, hoy es esta chiquita, mañana podemos estar en esa situación, si usted tiene las posibilidades de ayudar a esta familia, que estarían muy contentos de poder ayudar a su hijita, hágalo con el corazón, se siente bonito poder ayudar, poder ser parte de una sonrisa, y de ayudar a esta niña que también está llena de sueños, al igual que sus padres. Bueno, ponemos ahí a su disposición entonces, la buena voluntad y el buen corazón de ustedes, estimados televidentes, para que puedan ayudar a Stephanie, en este momento, que tanto lo necesita. Música